Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más de Black Clover Mobile en el que vamos a ver y vamos a reaccionar a los vídeos promocionales de Lígito y Fana los dos nuevos personajes promocionales que entran mañana a Black Clover Mobile y que vais a estar teniendo una especie de imagen con horarios seguramente si el que hace el futuro hace su trabajo, que espero que lo haga porque no tiene nada mejor que hacer, la verdad espero que el que hace el futuro haga su trabajo y ahí tenéis los horarios en los que vamos a estar tirando por estos dos nuevos personajes en alguna de mis cuentas de Black Clover Mobile, realmente aún no tengo del todo claro a cuál en cada una pero sí que es cierto que intentaré sacar las dos para ir probando ambos, la verdad los dos tienen muy buena pinta, Fana evidentemente un personaje centrado en debuffos en particular el quemado, un personaje que va a estar bastante guapo, la verdad sobre todo en combinación con algunos de mis equipos, vaya y también tendríamos a Lígito, del cual no sé mucho, pero voy a esperarme a mañana para hablaros mucho más sobre él porque sí que es cierto que tiene muy buena pinta y viene a desbancar a nuestro querido Fuego León como mejor DPS del atributo verde muy seguramente, vaya, o sea, estoy prácticamente seguro así que sin más, vamos directamente a reaccionar a los vídeos recordad que vamos a estar en directo mañana tirando, os recomiendo que me sigáis en Twitch lo tenéis ahí abajo en la descripción evidentemente tendréis también videito de Summons del resultado pero si os venís por Twitch, pues evidentemente es algo que se agradece y el apoyo en los directos, pues evidentemente significa bastante para mí así que os aconsejo que os paséis ¡Nada más! ¡Vamos para allá! Vamos a ver qué es lo que nos ofrecen vamos a ver primero a... ¿A quién vemos primero? No sé a quién ver primero dame un segundo que voy a mutear el juego para que no nos esté molestando ¿A quién vemos primero? Yo creo que a Fana, ¿no? Yo sé que Lift es un personaje que a lo mejor produce un poquito más de hype así que vamos a ver primero a Fana, vaya así que vamos allá Fana, en Black Clover Mobile a ver qué nos ofrece Antes de continuar de verdad, mis 10 Big Games Studio se lo están currando una barbaridad directos, vídeos promocionales de personajes constantes publicaciones en el foro constantes publicaciones en Twitter de verdad estoy muy contento estoy muy contento de que por fin una empresa haya cogido una serie que me gusta o haya agarrado, perdonadme, latinos una serie que me gusta y que esté haciendo magia con ella y nunca mejor dicho porque estamos hablando de Black Clover así que ya me cae un mes y vamos a ver a Fana ahí vemos un poquito las habilidades ahora hay que parando cosas, ¿vale? como apastada, ¿eh? que guapa está está increíble, gente pues nada, vamos a pararnos mínimamente por aquí tampoco me quiero parar mucho porque, bueno, sin más los análisis irán más adelante Fana, personaje atacante del atributo azul ya tenemos más atacantes del atributo azul como precisamente el Yami Seasonal o el Jack, totalmente normal el Jack de Whipper que está en el banner normalito y aquí tendríamos lo que serían sus habilidades tenemos un ataque básico en Single Target vamos a ponerlo aquí en bucle para que simplemente se tire para adelante le he quitado el volumen y demás es un ataque básico en Single Target una habilidad en área como habilidad principal y Ultimate también en área que ambas aplicarían Burd y de hecho alguna de ellas tiene por lo visto también robo de vida lo cual es interesante, ¿no? teniendo en cuenta las mecánicas y lo que es el lore y las habilidades de Fana en Black Clover pues tiene bastante, bastante sentido el personaje tiene muy buena pinta yo muy seguramente acabe decantándome por ella para por lo menos una de mis cuentas 100% de hecho en la que más le voy a tirar así que sencillamente espectacular Fana pinta espectacular muy chula y solo nos queda ver a Lyft que este vídeo sí que es cierto que ya lo había visto pero el de Lyft no lo he visto y tengo bastantes ganas de echarle unos joyas os digo de Lyft sí que no sé nada lo único que sé es cómo funcionan sus habilidades a la hora de golpear a los enemigos y es que tiene un ataque single target una habilidad single target y una ultimate en área así que vamos a ver qué es lo que nos ofrece Lyft vamos para allá Lyft o Lyft qué guapo está qué guapo qué guapo está increíble la verdad está guapísimo lo que me estoy fijando es que enseñan los combates en ah no eso eran golpes a favor estos ataques sí que estaban siendo ataques a favor pues nada como os mencionaba aquí tenemos un poquito lo que serían las habilidades del personaje aquí no dan estadísticas aquí no dicen qué es lo que más van a hacer no sé si a lo mejor implementan alguna mecánica nueva como podría ser el cegar o algo por el estilo teniendo en cuenta su temática de luz y tal sería posible pero no os lo puedo asegurar o a lo mejor una especie de bin con el látigo o algo por el estilo de nuevo esperamos un poquito más para saber qué es exactamente lo que hace mañana saldremos de dudas pero aquí tenemos pues eso un ataque single target una habilidad single target y una ultimate en área aquí simplemente nos dice que colabora con su aliado para hacer daño así que iremos viendo ¿no? el personaje también tiene una pinta increíble las animaciones son espectaculares y al final el primer lígito del juego junto con Fana que evidentemente son personajes que producen bastante hype ya habíamos podido ver en alguno de los modos de juego a la hora de ser derrotados en él voy a poner ahora sí que sí música de fondo para que estemos con el vídeo de fondo y estemos charlando un poquito vaya pero ya se sabía la información de algunos personajes porque en en alguno de los modos de juego al perder en el modo de juego del golem vaya nos enseñaban a estos personajes de hecho también nos enseñaban a Beto que a priori parece ser que va a ser un tanque azul un tanque del atributo azul lo cual pues es cuanto menos interesante ¿no? así que nada más gente yo de momento no os puedo decir a cuál deberíais tirar como siempre también sigo diciendo y sigo reiterando que esta versión es una versión de prueba la versión japonesa para nosotros es una versión de prueba y que lo importante es hacer estas decisiones cuando salga Global y como siempre os he dicho también yo estoy aquí para probar el juego para probar los personajes y para poder cuando salga Global deciros pues sí este personaje es imprescindible o no este personaje no merece la pena ¿no? así que sin más lo veremos más adelante y saldremos de dudas más adelante también importante mencionar que en esta publicación ya que lo habréis visto en el otro vídeo vaya ya nos han enseñado también los nuevos personajes R y SR que aparecerán en los banners como estáis viendo por aquí a priori estos también estarán dentro de los banners como estáis viendo por aquí lo aparecen lo han colocado donde estaría el nuevo mundo abierto y el nuevo capítulo de historia no creo que nos los regalen sinceramente me extrañaría muchísimo pero aquí los tenemos van a ser nuevos personajes que están implementados junto con Lich y Fana en esta actualización tenemos a los dos que rataban a los a los niños y también a la monja del repardo que es espectacular ¿era un repardo? ¿era qué? era lo que llevaba a la monja del furro dejémoslo ahí así que sin más esta actualización pinta increíble gente tengo muchas ganas de darle caña y de nuevo os vuelvo a dejar por pantalla el horario de los directos de este de este día vaya el horario del directo de este día así que espero que os paséis espero que que vengáis a darme vuestra suerte últimamente estoy teniendo bastante suerte en los sumons así que espero que que vengáis y me ayudéis un poquito más si es que hace falta nada más gente espero que os haya gustado muchísimo el vídeo si ha sido así no olvides darle un pedazo de like recordad que insisto esto es una versión de prueba así que sé que mucha gente va a preguntar ¿merece la pena? no sé qué da igual prueba tira equivócate lo importante ahora es testear gente así que no nos volvamos locos muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo chao chao chau 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 chau